Si la nieve que cae cubre las rosas Si la nieve que cae cubre las rosas Ya no veré en el monte a la más hermosa Ay amor, si en la nieve resbalo, ¿qué haré yo? Ay amor Si la nieve que cae cubre el sendero Si la nieve que cae cubre el sendero Ya no veré en el monte a la que más quiero Ay amor, si en la nieve resbalo, ¿qué haré yo? Ay amor, si en la nieve resbalo, ¿qué haré yo? Ay amor, si en la nieve resbalo, ¿qué haré yo? Hay amor, hay amor, hay amante, hay amor que no puedo olvidarte, hay amor, Matilda del Romero, hay amor. Si la nieve que cae cubre el sendero, si la nieve que cae cubre el sendero, ya no veré en el monte a la que más quiero, hay amor si en la nieve resbalo, ¿qué haré yo? Hay amor, hay amor, hay amante, hay amor que no puedo olvidarte, hay amor, Matilda del Romero. Hay amor, hay amor, hay amante, hay amor que no puedo olvidarte, hay amor, Matilda del Romero, hay amor. Hay amor, hay amante, hay amor, Matilda del Romero, Matilda del Romero, Matilda del Romero, Matilda del Romero. Gracias.